Un medio por dos sextos. Las fracciones se multiplican de frente. Así, pero antes se tiene que ver si es que alguno de arriba se puede simplificar con alguno de abajo. Arriba, por ejemplo, hay un número 2. Abajo también. Genial, entonces se pueden eliminar completamente porque son iguales. Si es que no fueran iguales, tendríamos que ver si tienen mitad o tercia, etc. En este caso se fueron. ¿Y qué quedó arriba? Solo quedó uno. ¿Qué quedó abajo? Solamente seis. Respuesta. Un sexto.